Querida familia de Dios, hoy en día cuando hablamos de los políticos, hay características que saltan a la mente. No importa donde estemos, cuando nos referimos a los políticos, siempre pensamos a la injusticia, a la corrupción, a la riqueza adquirida de manera ilegal, etc. Pues esta realidad que está presente en nuestra vida y en nuestra sociedad encuentra su eco en el evangelio de este domingo, en el cual San Lucas nos habla de un administrador injusto y astuto. Pero este evangelio nos sorprende y casi nos escandaliza porque parece a primera vista que Jesús lava al administrador injusto. Esto significa que Jesús va con los políticos corruptos e injustos que se enriquecen en detrimento del pueblo. Pues si es así, entonces no vale la pena seguir el camino de Jesús. Pero fijaos, Jesús no tiene intención ninguna de alabar la injusticia de este administrador ni de los políticos que tenemos hoy, ya que pide la cuenta. Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. Jesús quiere que hagamos la gestión partiendo de Dios y teniendo a los demás, sobre todo a los pobres y necesitados, como privilegiados y beneficiarios. En esta nueva gestión, la buena a la que Jesús nos invita supone para nosotros hoy tres actitudes. Primero, reconocer que no somos propietarios de los bienes que poseemos, sino que somos administradores. Todo lo que poseemos, por herencia o por el fruto de nuestro trabajo, no es propiedad personal, sino algo que Dios nos entrega para que lo usemos rectamente. Segundo, saber que estamos llamados a aspirar y a optar por los bienes de arriba, los que perduran en el tiempo. Por lo tanto, los bienes materiales, por grandes y maravillosos que parezcan, no son nada en comparación con el bien supremo de ser recibido en las moradas eternas. Tercero, para conseguir ese bien supremo, lo mejor no es aumentar el capital recibido, sino dilapidarlo en el beneficio de los necesitados. Es lo que hace el administrador injusto. Cuando sabe que ya no merece la confianza de su jefe, cuenta con los necesitados. Ya no mira el interés propio, sino acepta de perder compartirlo con los necesitados. Y solo a partir de este gesto, Jesús le alaba. Para nosotros, esta actitud de Jesús significa que cuando das dinero al que lo necesita, tú crees que estás desprendiéndote de algo que es tuyo. No. En realidad, le estás robando a Dios su dinero para ganarte un amigo que interceda por ti en el momento decisivo. Si realmente amamos a Dios, no podemos dejar de lado a nuestro hermano necesitado, a los pobres. Servir a Dios es, y sobre todo, servir al prójimo, al necesitado. Al contrario, dejar al hermano en su necesidad es servir al dinero. Tomar al dinero por encima de todo, incluso de Dios. Esto es lo que el profeta Amós denuncia en la primera lectura. Querida familia, pues el evangelio de hoy es una invitación a volver a Dios, a ponerle por encima de todo. Pues este Dios que toma cuerpo en el pobre, en el necesitado, en el anciano, en el extranjero, en el inmigrante. También, este evangelio nos invita a no quedarnos paralizados ante los problemas y las dificultades, sino a ser creativos y a creer en la providencia de Dios, este Dios que nos da todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!